Acaríciame Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa En tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en derecho Haciéndome el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que da la prisa igual que mi pasión Que vivas como yo con este amor Fuerte el aplauso para la Julieta Y vamos a escucharla Adiós Adiós